Cuando entramos en el Colegio Sánchez Albornoz, hemos venido porque nos han comunicado que por parte de la inspección, como medida preventiva se había decidido la suspensión de las clases ante una fuga que ha habido en un latidillo, que eso puede pasar en cualquier sitio, en cualquier lugar y en cualquier momento. Si bien es cierto que es posible que haya pasado durante el fin de semana, y claro, pues ha calado. Ha calado porque se trataba de un piso de arriba y claro, ha calado bajo. Bueno, inmediatamente han venido las brigadas de obra del ayuntamiento y ahora hemos venido el arquitecto municipal para ver cuál es el alcance. Realmente a mí me comenta el arquitecto que no hay ningún problema estructural en el edificio, que incluso esta tarde se podrían reanudar las clases sin ningún tipo de problema. Es cierto que en fin, ante la humedad, pues el inspector ha decidido suspender. Yo creo que es una medida preventiva, que es una medida que va a permitir que esto se seque, que a pesar de que se ha limpiado, pues esté en mejores condiciones. Y mañana, sin ningún tipo de problema, dejando esta zona que coge a unos baños debajo, hasta que esté completamente arreglada, se reanudarán las clases de forma inmediata y sin ningún tipo de problema. Ahora lo que tenemos que hacer es, pues, dar parte a la compañía de seguros y los servicios del ayuntamiento, pues de forma inmediata están, al igual que están los electricistas. Pero claro, ahora lo que ocurre es que, como sabéis, pues la técnica, los avances, hace que los diferenciales, en el momento hay algo de humedad, pues la luz se corte por seguridad. Entonces, para evitar el que llegue un momento en que alguna zona se pueda quedar sin luz, pues ahora se procederá a airearlo bien todo y mañana, sin ningún tipo de problema, se reanudarán las clases. Entonces, lamentar que esté hecho, pero es un imprevisto que puede pasar en cualquier momento y aquí estamos, pues, para solucionarlo y ojalá, pues, esto no vuelva a ocurrir. ¿Cuáles son las consecuencias de la rotura de ese latín? Yo he comentado que el agua calada al piso de abajo, ha habido problemas también con la luz. Bueno, yo creo que lo mejor que lo puede explicar, eso es el arquitecto municipal, porque yo os he dicho, a grosso modo, pero yo creo que las consecuencias, pues, lo normal es que el agua, si se ha roto de arriba, cala hacia abajo, ¿no? Ángel. Yo le he dicho algo, que es una zona de agua y me imagino que estará solucionada en el momento que se seque. El diferencial, si hay una pequeña humedad alza, entonces ese es el... Pero no ha habido daños en el cuadro eléctrico. Eso no se lo puedo decir, porque hasta ese punto, no lo sé, en el cuadro eléctrico, en principio, si hay humedad, salta el diferencial que lo que hace.